Si no me puedo arrinconar y verme solo Que dejen de apuntar los focos que me estoy volviendo loco Que no distengo realidad de fantasía La noche de día, la vía que sigo no es la que sería No me avergüenzo de nada, sigo siendo auténtico Tú no me conoces, no me importa no tener crédito contigo Con cualquiera de tus amigos, a veces digo menos de lo que tendría que decir Y miro siempre de frente y cuando puedo de reojo Lo que mienten tus palabras lo delatan esos ojos Come todo lo que puedas, por si es la última vez que disfrutas de una cena con tus colegas No te primes, vímelos, derrito los polos Como si fueran dos hielos con las yemas de los dedos Dos días me quedan, dos días al cien por cien Que necesito poco pa' pasármelo bien, amén Amenizando y armonía justa, poca queda Espero que si bien a por mi me salve de la quema De la flema, de la atenuación de todas mis ondas Sujente el vaso, aguántalo que no se rompa Que me noto flojo, cansado de todo Y aunque mande a tomar por el culo al mundo entero No me quedo a gusto, ya no me asusta Enfrentarme solo a los demonios Que aparezcan por la puerta cuando quieran Poder entrar más o salir de mi Soy una tumba, moscas zumban abierto Hasta que lo derrumban Todavía no existe máquina demoledora Capaz de demoler lo que no se ve Así que ahora estoy en pie de guerra En tierra de nadie Sin ganas de bailar y sin ahogarme Aunque no rade Y yo saco lo que sale por las venas del que siente Del que robó y nunca se siente un delincuente aquí presente ¡Siente! 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 ¡Siente!